Vamos con más cosas. Empezábamos la entrevista con Ravel Satandreu hablando de la libertad, de un tema controvertido. ¿Recuerdan la popular frase, tu libertad empieza donde termina tu libertad, acaba, perdón, donde empieza la del otro? Aunque alguien opina que no es bueno poner límites, que los límites no los ponen los demás, sino que los establecemos nosotros mismos, además, por orden del cerebro. Vamos a hablar de ello con nuestros tertulianos. ¿Qué tal? Bienvenidos todos. Vamos con las presentaciones. Empezamos con Francesco Ralva, filósofo y profesor de la Universidad Ramón Lull, profesor de ética de la Universidad Ramón Lull. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludamos también de nuevo a Mónica Esgueva, que es economista, coach y autora de los tres pilares de la felicidad. ¿Qué tal, Mónica? Buenos días. Y por último, saludamos a Francisco Mora, doctor en medicina por la Universidad de Granada y doctor en neurociencia por la Universidad de Oxford, Inglaterra. Es también catedrático de fisiología humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, en primer lugar, ¿creen ustedes que somos realmente libres? Ahí va la pregunta. Yo creo que somos capaces de realizar actos libres. Que no significa que vivamos esta libertad en el día a día, ¿no? Pero que tenemos capacidad para elegir, tenemos capacidad para tomar decisiones, para jugárnosla en primera persona del singular. Lo que pasa es que eso genera mucho riesgo, genera miedo y por lo general imitamos o el miedo a veces hace que no tomemos esas decisiones verdaderamente libres, ¿no? Pero una cosa es reconocer la capacidad y otra cosa es ya, vaya, simplemente negar esa capacidad. Yo creo que esta capacidad está en el ser humano. Mónica. Yo creo que somos libres en una sociedad democrática donde hay libertad, somos libres de hacer lo que queremos, más o menos. Pero mi cuestión está, si la pregunta que yo pondría en el aire es, ¿somos realmente libres a la hora de elegir lo que queremos? A la hora de hacer, sí. Pero a la hora de elegir, yo creo que somos menos libres de lo que parece, porque estamos constrañidos por nuestra experiencia, por nuestras limitaciones internas, por la cultura en la que hemos nacido, por las creencias, por las experiencias. En realidad, la libertad de hoy está coartada por las semillas que hemos sembrado antes, entonces estamos viviendo las consecuencias de un pasado también. Yo creo que somos bastante menos libres de lo que parece. Profesor Mora. Yo pienso que la libertad, el concepto, es uno de los conceptos más porosos que tiene la historia del pensamiento. Si usted se fija en la historia de las ideas, hay más de 200 definiciones para libertad. La libertad no existe si no existe la ley. La libertad es algo que está enmarcado. Yo no puedo ser el amo de mí mismo, ni pasar a la parcela de mi vecino, coger sus manzanas y volver a mi casa. Tiene que haber una ley, eso ya lo dijo John Locke. Es decir, algo que está muy establecido. Pero yo si venía a hablar aquí de algo era no propiamente de ello, sino de los limitantes que Mónica ha manifestado relativo a nosotros mismos, a nuestro propio cerebro, desde nuestra perspectiva. Si ser libre en las decisiones significa ser consciente de esa decisión, le digo a usted que en muy buena medida no somos libres. El cerebro es determinista, el cerebro es causal, el cerebro es el que inconscientemente ya hace algo que usted sin saberlo después toma conciencia. Eso podría ser interesante investigarlo más allá en esta discusión. Sí, me parece que es interesante. Es decir, hay unos límites a priori, que son los que marca la propia naturaleza humana, y luego tiene que haber unos límites a posteriori para poder convivir. Es decir, que mi libertad no ponga en crisis tu integridad física, la dignidad de otra persona, el sentido de equidad. Y por eso la importancia de la ley. Una libertad sin ley es la barbarie. Es lo que abre la puerta a la barbarie, a la utilización del otro como objeto. El debate serio es dónde está el límite a posteriori y realmente si somos conscientes de todo eso que nos condiciona, nos marca, incluso nos determina cuando tomamos una decisión fundamental, como casarse, tener un hijo, elegir un trabajo. Y este es un debate filosófico desde más de 2.500 años. Pero además yo creo que has hablado de algo muy interesante y es la capacidad nuestra inconsciente, de cuánto, el peso del inconsciente yo creo que también no nos damos cuenta de lo importante que es a la hora de tomar decisiones. Entonces, lo que se ha estudiado en el mundo de la psicología es cómo las heridas del pasado, de cuando uno era pequeño, cuando en la infancia, tienen un peso muy grande, porque ahí levantamos defensas psicológicas que luego se convierten en patrones que repetimos. Entonces, si estos patrones no se hacen conscientes y no se sanan, tenemos la libertad muy coartada. Somos realmente esclavos de eso que hemos vivido y cómo lo hemos vivido y esas defensas que hemos erigido cuando éramos pequeños. Entonces hay que reformular un poco la cuestión y pensar que, en principio, gozamos de todas las libertades posibles, pero luego existen grados y grados de libertad y, según ha dicho, empieza todo en el cerebro. Sin duda. Pero antes de nacer, cuando nacemos, a ver, cuéntenos. El cerebro es, nuestro cerebro es el producto de muchos millones de años de evolución. Y nosotros, desde mamíferos, que somos mamíferos, 200 millones de años, somos seres que, fundamentalmente, hemos construido el mundo de una manera irracional. Nuestra conciencia es muy, nuestra conciencia es muy pequeñita al lado de lo que limita nuestras decisiones. El cerebro nos hace, por ejemplo, si yo quiero coger ahora este vaso y digo, lo voy a hacer y tomar la decisión consciente y libre, sorpréndase. Mi cerebro, 800 milésimas de segundo, antes de yo ser consciente de lo que voy a hacer, ya está trabajando, organizando todos los circuitos. ¿En otra cosa? No, no, exactamente ello. Es decir, antes de yo mover nada y decir, ahora lo hago, mi cerebro ya lleva trabajando un segundo en preparar todos los circuitos, que sería largo y no creo que sea el foro, para discutir, para que 200 milésimas de segundo antes de yo moverlo, efectivamente, sea yo consciente de que mi cerebro ya ha movilizado el brazo. Es decir, la única opción libre que tengo es de cortar el acto que voy a realizar, pero iniciarlo no. Mi cerebro lo hace inconscientemente. Y lo mismo que si yo voy a un restaurante o en nuestra casa y tengo dos manzanas delante iguales, y yo digo, ¿qué más da? No, ¿qué más da? El cerebro inconscientemente, en función a su historia personal, de placeres, de castigos, de recompensas, de experiencias, decide por usted la manzana de la derecha y no la de la izquierda. Y usted, fácil y gratificadamente, dice, he decidido coger la manzana. Usted no ha decidido nada, conscientemente, lo ha decidido su cerebro. Por eso he dicho al principio que somos máquinas causales, es determinístico mi cerebro. Y eso tiene una dimensión a la hora de saber que hemos construido un mundo, el mundo que creemos consciente, el que estamos aquí todos dándonos cuenta, cuando realmente es como un iceberg. Realmente la conciencia es el piquito. Y casi todo lo que conduce a nuestras conductas libres es eso que hay debajo de nosotros. Lo que pasa es que la posibilidad de tomar conciencia y de detener el acto, esto es verdad, ¿no? Uno puede tener hambre y se acerca porque todo se dispone a buscar el objeto. Sin embargo, puede abstenerse de comer ese producto porque está haciendo una huelga de hambre por algún motivo político, social, religioso, ¿no? O porque cree que ese alimento que le iría muy bien para él es mejor que sea para una persona que en aquel momento está prácticamente a punto de morir de hambre, ¿no? Es decir, a mí me parece muy interesante, ¿no? Esa capacidad de tomar distancia, detenerse y frenar ese acto que iba a hacer, ¿no? Si no hay esa posibilidad, entonces sí que verdaderamente somos máquinas que obedecen a estímulo y respuesta. Programados. Estamos programados. Pero yo creo que ahí es donde entra el libre albedrío, ¿no? Y la voluntad. Ahí es donde entra realmente todo esto en juego y en tener esa capacidad de decir todo me lleva, las circunstancias me llevan a una determinada dirección. En plan A. Claro. Pero vemos dos personas que se han criado, por ejemplo, en un ambiente difícil de pobreza, de pocas limitaciones y una se siente víctima de esas circunstancias y otra se erige por encima de esas circunstancias, vuela por encima de las circunstancias, lo toma como una piedra sobre la que basarse, no como un obstáculo insalvable. Entonces ahí es donde está el libre albedrío, la voluntad, y ahí es donde está nuestra libertad. ¿Y eso lo salva todo de esa programación? Porque se supone que sí hemos evolucionado, ¿no? Sí, pero insisto de nuevo, el gran debate actual en neurociencia y en neurociencia cognitiva, en la conciencia, es darnos cuenta de eso, de que solamente tenemos un piquito de conciencia y que casi todo lo demás es inconsciente. Estamos en alguna medida robotizados como seres humanos, como limitante interno. Otra cosa es la dimensión que aquí se ha apuntado de lo que llamamos persona. Es decir, cuando yo intento planificar un acto para dentro de dos años o tres años, entonces sí ya entra esa dimensión de conciencia, el yo saber cómo y de qué manera. Pero en cualquier caso, casi todas las grandes decisiones que toma el ser humano, desde las más impactantes que puede tener un presidente como el de Estados Unidos, como la que puede tener el de un pueblito chiquito, casi todas, que quiero decir todas, lo que le lleva, el motivo, está limitado por lo que es el inconsciente de esa persona. Si me disculpa, con su vehemencia habitual, ha hecho que se le caiga el micrófono, si no le importa, lo puede poner con la pinza en la solapa, así mismo. No es positivo tener tanta... Aquí, así me disculpa, mire. Ya se lo pongo aquí, para que se le pueda escuchar todavía mejor. Y eso la psicóloga podría haberme llevado en esto. Ha sido inconsciente. De todos modos, este proceso de toma de decisión, que significa evaluar pros y contras, es aquello que Aristóteles denominó la deliberación, el proceso de deliberar, que significa detenerse, evaluar los pros y contras del posible acto que voy a hacer, y a partir de esa deliberación, que nunca es un acto de evidencia, sino un ejercicio razonable y, por lo tanto, donde uno se puede equivocar, al final dice, pues, finalmente voy a hacer esto con mi negocio, o voy a hacer este viaje, o voy a adoptar un niño. Y este proceso siempre genera una situación de angustia, porque hasta cierto punto te la juegas, tienes que empezar un camino u otro. Por lo tanto, va acompañado de una emoción, que es esa emoción que pasa cuando tenemos que decidir algo y no sabemos salir del atolladero, que es la angustia. Por eso Kircher dice que la angustia es el prolegómeno de la libertad. Que no se ha angustiado nunca es que siempre ha obrado mecánicamente, pero que se detiene y dice, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer? Ese trance de decisión es lo que él denomina un estado de angustia. Pero es que además yo creo que tiene que ver, y estoy muy de acuerdo con Francisco, en el papel del inconsciente, que yo, bueno, me parece fundamental, es la gran parte de quienes somos es inconsciente, pero también tenemos esa otra parte que es la libertad de elegir nuestra actitud. Hay cosas que no podemos elegir. Y Víctor Flanque decía, el psiquiatra judío, que, bueno, él mismo lo vivió en el campo de concentración, no tenía ninguna libertad, pero decía, tienes siempre la última de las libertades, que es elegir tu actitud frente a las circunstancias. Entonces no podemos respaldarnos en todo esto, decir, bueno, yo soy fruto de mis circunstancias, sino yo dentro de mis circunstancias todavía tengo una cosa que puedo elegir, mi actitud. Una actitud que le puede hacer sentir libre, desde luego que no, pero a salvo. Pero le puede salvar, porque él cuando estudió a todos sus compañeros y toda la gente que moría y los que iban sobreviviendo, llegó a la conclusión que solo sobrevivía uno entre diecinueve. ¿Y qué era lo que le hacía sobrevivir? Y siempre era porque su vida tenía un sentido. Entonces era la actitud lo que le hizo sobrevivir. Es decir, que en unas circunstancias tan dramáticas, la actitud te puede salvar. Sí, porque el hecho de luchar por un fin, continuar un negocio, encontrarse con una persona amada, recuperar a los hijos, es lo que para esas personas supuso un esfuerzo de superar situaciones durísimas, de inhumanidad, de maltrato, de vejación, de humillación de todos los derechos humanos. Y por eso dice, quien tiene un para qué, es capaz de soportar cualquier cómo, cualquier contrariedad, cualquier adversidad. Por lo tanto, quien tiene una actitud proactiva hacia un fin, parece que es más capaz de superar las situaciones límite, o las situaciones muy desestructurantes para una persona. En el contexto... Perdón. Diga, diga. No, que en el contexto de lo que está diciendo es evidente que se ve, se trasluce, que junto a lo que hemos dicho, que la ley es importante, trascendente a la hora de enmarcar nuestra libertad, la ética también lo es. Y no es ley, pero es uno de los paradigmas fundamentales para ser un hombre libre. Y dentro de esto, lo que quería decir, quizá muy cortito, porque es una oportunidad, es decir, porque lo decía usted en la presentación del programa, somos racionales, que quiere decir conscientes de lo que hacemos. Le diré, la neurociencia actual, lo que nos enseña y está cambiando el paradigma cultural del mundo occidental, es que no hay nada que no sea filtrado a través de la emoción y del sistema emocional. No hay átomos como son la percepción, la idea, una abstracción, que no esté ya teñida de un contenido emocional, de un significado. Y eso está revolucionando la ética y la filosofía y todo lo que son las humanidades. Por eso hay que anclar lo que empezamos a saber con las raíces que son, de dónde procede, y eso es el cerebro. Entonces, ¿qué ocurre con el corazón y la razón? Ya no existe ese enfrentamiento. No, no. Cuando vemos algo, esa información a través de áreas específicas, antes de pasar a las áreas del cerebro, que son las de asociación, que crean la razón o el conocimiento, pasan o se filtran a través del sistema o cerebro emocional. Y se tiñen de un significado, de bueno, de malo, de rechazable, de aproximarme. Con eso es con los abstractos puros que trabaja el cerebro. Eso no lo sabía Platón. No, claro. Platón estaba equivocado cuando, lógicamente, creyó que aquello era espiritual. Hoy te puedo enseñar qué neuronas son las que en parte participan en aquello. Se quedaría sorprendido, ¿eh? Partíamos de una comprensión muy simple. El ser humano tiene dos centros, corazón y cabeza. A veces vivimos más centrados en la cabeza, a veces más centrados en el corazón. Pero esto es una comprensión muy maniquea, muy dual, muy simple, ¿no? Nos damos cuenta que el pensamiento y el sentimiento forman una red, forman una especie de híbrido, ¿no? Y quien tiene sentimientos tristes, tiene pensamientos tristes. Y quien tiene pensamientos alegres, también tiene sentimientos alegres. Forma una unidad, ¿no? Y, por lo tanto, no son dos centros, ¿no? Es una realidad y cualquier acto se tiñe de emocionalidad. El acto de creer tiene una dimensión emocional. El acto de pensar tiene una dimensión emocional, ¿no? Y ese intelectualismo no es la manera de entender al ser humano, pero tampoco el emotivismo. El emotivismo subrayó la emoción, se olvidó de la mente, y el intelectualismo subrayó la mente y se olvidó de la emoción. Hay dos cuestiones que me gustaría tratar en esta mesa antes de terminar. Y una es, por ejemplo, el caso de los niños, hablando de la libertad. ¿Los niños son más libres que los adultos hoy en día, por ejemplo? Pues, si me atrevo a contestar, diría que un niño es libre no siéndolo. Es decir, yo tengo la obligación moral, y eso es John Stuart Mill, de poder controlar a mi chico por el bien del chico. ¿Por qué? Porque su cerebro no tiene el desarrollo de un adulto. Y eso está impactando lo que es el Código Penal de Estados Unidos hoy. Mónica, por ejemplo. Yo es que creo que los niños están en la preconciencia. Hoy en día, ¿eh? Los niños de hoy en día nos referimos. En todos los niños están en la preconciencia. Hasta una cierta edad no entran en la conciencia, no son conscientes de las cosas. Ahora, la libertad también está muy limitada por la cultura, porque enseguida la cultura te lleva, la cultura te da los parámetros, los raíles por los que te tienes que mover para que te quieran, para que te acepten, para que seas uno más de todo. Entonces, si ese mismo niño lo pones en otra cultura, tendrá otro tipo de libertades. No será el mismo niño. Pero, en cambio, el niño sí que es muy libre de las convenciones sociales. El adulto ya ha sido muy adaptado, muy aclimatado a ellas, y el niño hace afirmaciones, hace gestos que todavía no forman parte de ese marco, y por poco va a ser domesticado, ¿no? Para decirlo de la manera animal, ¿no? Pero, en cualquier caso, en este sentido sí que es más libre. Formula cosas, dice cosas que nosotros ya consideramos que no debería decir, y le vamos marcando los límites, ¿no? En este sentido sí que es más libre. ¿Y creen que en nuestra sociedad, después de los niños, los hombres siguen siendo más libres que las mujeres? Pregunta difícil, ¿verdad? Yo creo que es algo muy parecido. Yo no llevaría a... Me parece un poco maniqueísta poner en la caja los hombres y las mujeres. Yo creo que somos mucho fruto del bombardeo de nuestro alrededor, de lo que la sociedad dicta, pero tanto los hombres como las mujeres, dependiendo en qué cultura, las libertades son muy diferentes. Ahí está. Solamente puntualizar, efectivamente, no es lo mismo hablar de aquí que hablar en Suecia en estos momentos con respecto a la libertad del hombre y de la mujer. O en India... O en India todo lo contrario. Lo que sí está muy claro es que vamos a esa igualdad en cuanto a la capacidad absoluta, total, de la libertad para ambos, ¿no? Me acuerdo de Sáenz, Berlín, cuando decía es más libre el profesor de Oxford que el pesante, iba a decir, que el labriego egipcio en el tiempo de los faraones. Sí, porque tiene más conocimiento. En cualquier otra sociedad, entre mujer y hombre ocurriría eso, pero por naturaleza, no. Entonces, ¿libertad igual a conocimiento? En buena medida, sí. Francisco Raba, casi, casi para terminar. Pues yo creo que es verdad lo que hemos dicho, que la libertad del hombre y de la mujer no depende de su naturaleza, sino de los contextos. Pero es importante subrear que hay muchos lugares en el mundo donde muchas mujeres no tienen la libertad de elegir su estilo de vida, si quieren estudiar o no, si quieren tener hijos o no, sino que viven profundamente esclavizadas por una cultura que las subyuga hasta un extremo inhumano, ¿no? Pues muchísimas gracias a los tres, tanto a Francesc Turralba, como a Mónica Esgueva, como a Francisco Mora, por este ratito de libertad que hemos tenido para todos lados.